¡Dime! ¿Qué pasó? Dímelo, que del chisme vivo yo. ¿Qué pasó? Dímelo, que del chisme vivo yo. ¿Qué pasó? Dímelo, que del chisme vivo yo. ¡Qué linda! Son las 5 y 55 de la tarde. Mire, y mire, tengo un bombazo. Mire, el bombazo que no tiene absolutamente ninguno de aquí de Internet. Internet, regresa el programa de chisme. Señores, ya me invito, ya me invito. ¿Vieron el título de quién se trata y todo? Ya me invito con eso, ya me invito. Así que esto está caliente, pero caliente, pero caliente. Señores, pero mire, empezando rapidito. Ustedes saben quién es el gallo de producer. Y el gallo de producer, últimamente, yo no sé quién estamos ante muchachos. Que mire, el tío siempre está en sus bretes y revolucen. Y pues se puso, señoras y señores, se puso una foto de gallo por ahí. Se puso a tirarle a Molusco y a Angelis Burgos Laburbu. Mire, pues este muchacho estaba en el podcast de Chente y Drach. Y él se pone a hablar del programa que tiene Angelis Burgos Laburbu y Jorge Pavón el Molusco en Guapa Televisión. Mire, les voy a explicar algo y les voy a decir algo a don Jonathan, ¿verdad? Este gallo de producer. No hay ningún problema que el muchacho, pues mire, dé su opinión y todas las cuestiones del programa. Pero señores, hablar palabras soes y que si la Bulbo enseña las teclas y que yo no sé qué cosa más dijo él allí. Mire, eso estuvo como que de más. Eso estuvo como que muy de más. Entonces, independiente de Bunte, Bulbo haga lo que haga. Bulbo es una dama y hay que respetar a las mujeres. Puede ser de una reina con Molusco, pues mire, a la verdad que yo desconozco. Pero a las damas hay que respetarla independientemente sea quien sea, si le hizo algo, si no le hizo lo que sea. ¿Ok? Vamos a ver lo que tuvo que decir él en el programa de Chente. Y Chente lo tiró así, Chente también es responsable, le tiró eso ahí crudo. Vamos a ver esto. Vamos a ver lo que tuvo que decir el gallo. Adelante. El programa ese que están haciendo en Guapa es una comedia, son un circo. Llevaron a Joel y Randy haciéndole preguntas de Yaeli como que queriéndose mufar. Cantó de cabrona, tú tampoco cantás. Y estabas haciendo videos parando las tetas y las dalgas a ver si cogía a Pew y nadie te dio un carajo. No vengas a censurarme esto. No me vengas a censurar esto porque a mí el censureo no me gusta. A mí cuando me... Yo no como mierda. Y lo digo desde ahora. El programa de Angelina Burbu y Molusco en Guapa es una mierda. Esto, esto es el síndrome, como digo yo, de las personas que buscan deseosamente que las mencionen, sea como sea. Mire, vuelvo y repito, si a él no le gusta el programa de la web, mire, qué chévere, no hay ningún problema. Ok, pero qué día antes tiene que estar gritando y hablando malo y jaqueteando. O sea, por Dios, Dios mío, yo no entiendo a este muchacho. Yo no entiendo. Mire, a lo mejor a usted no le gusta. A mí, por lo menos, a mí el programa no me llama la atención. Pero mire, no lo estoy aquí criticando ni diciendo que es una porquería el que a lo mejor hay personas que le gusta. Hay personas que siguen a burbu y siguen al molusco. Y lo mejor, mire, le gusta el contenido tan sencillo como eso. O sea, dejen la gente ser feliz, la gente se cogen, se amargan como que solas. Y quieren buscar rápido pautas y buscar rating y de estilo otro. Ahora me voy a decir que no, que no, que él es el que pone la pauta, tú sabes. Sí, sí, tú sabes. O sea, pero caramba, dejen a la gente ser felices. Si ellos sean felices con su programita, está bien que sean felices con su programita. Allá, allá cada quien. O sea, pero si a usted no le gusta, para mí usted puede dar una crítica constructiva. No tiene que estar de jaquetón y hablando palabras O.S. y todas esas cosas. O sea, no, hombre, no. Hay que ser, hay que ser un poquito más chévere. Óyeme, 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 óyeme. Tengo, tengo, me tengo, ¿verdad? Sí, tengo un bochinchito. Sí, mire, señores. Hay un presentador de un programa de chismes que el conductor, ¿verdad? Uno de los conductores, pues, es abiertamente gay, ¿verdad? Claro está. Señores, entonces la presentada, la compañera presentadora, pues, te van hablando de un tema de lo más chévere. Y él le hizo una pregunta. Señores, me refiero a Don José, ¿cómo se llama? Don José, Orígel, Orígel, ¿sí? Sí, 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 sí. Ok, Don José, hágame ahora ahí. Don Juan José, Orígel y Doña Martita Figueroa. Muchísimas y buena gente. Ella tiene un programa que se llama Con Permiso Allá en Unicable. Oye, tremendo programa. Tiene unos bochinchitos ahí de los más chuchis. Señoras y señores. Entonces, mira. Juan José Orígel, perdónenme, le pregunta a Martita, dice, mira, Martita, pero es que tú tienes alguna, algo con la gente de la comunidad gay, este estilo, otro. Entonces, Martita lo mira, porque Juan José, pues, de la comunidad, yo sé, Juan José lo mira. Y dice, bueno, si no estuviera aquí contigo, tú sabes. Señores, vamos a ver, vamos a ver este momento que es jocoso, porque esto fue algo jocoso. Entre dos compañeros. Señores, miren, esta gente se conocen hace más de 40 años y empezaron en Ventaneando. Y, este, luego, ¿verdad? Pues, llevan 10 años ahora en el programa Con Permiso Allá en Unicable. Es un programa que les va muy bien. Lo tienen una vez en semana. No sé por qué una vez en semana. Pues, les va muy bien. Un programa de chisme bastante, bastante bueno. Tiene su buen material y su buen rating. Así que, vamos, vamos a ver, vamos a ver lo que sucedió allí, este, entre estos muchachos allí. Gua, José Orígel y Martita Figueroa. Vamos a moverlo. ¿Por qué te choca la gente gay? No, si me chocara. Ah, me chocó. Ay, Dios mío. Calculale, no, no. Espera, no, así de con Juan José Orígel. Oye, 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 oye. Llegó el momento de yo tirar qué programa de chisme va a regresar. No, no lo tires, no lo tires. No, pero que ve en mis oídos, mano. No lo puedo creer. No, mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. No, chico, te quiero. No, no, ya, 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 ya. Puedo ver, teseo, peseo, 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 peseo. Señoras y señores. Mira, ya, ya, ya. Señoras y señores, miren. Hay un programa de chismes que va a regresar a la, a todo esto. Y señores, me refiero, me refiero al programa. De chisme, dando candela. Venga, venga, exactamente, exactamente. Como ustedes lo oyen aquí. Tanto candela ha regresado. Y yo tengo las pruebas. Ok, yo tengo las pruebas. Para que después digan que soy embustero y chismoso. Así que yo tengo las pruebas. Señoras y señores. Sé que van a venir por ahí. Ah, embuste. Ah, yo veo del otro. Pero yo tengo toda la información, ¿ok? Yo tengo toda la información. Señoras y señores. Eh, 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 pues, director, director. Antes que todo. Antes que, antes de yo tirar lo que sea. Recuerden cuando yo estaba aquí diciendo que la comodidad volvía. Muchos. No, 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 no. Había por ahí un viejo. Había por ahí uno. No. Mira, el viejo chismoso que tiene un programa. Decía no. No. Eso es por ahí. Ese tipo. No, no lo tiene, no lo tiene. Ese, ese tipo. No. No, no lo tiene, no lo tiene. Mira, pero el tiempo. Señoras y señores. No te voy a poner el refresh memory. Porque yo sé que van a venir ahora. Recuerden que aquí es. Aquí es TV primero, ¿ok? Oye, yo digo, aquí es que chismes primero, ¿ok? Y después mire por ahí. Te voy a poner ahí. Mira. Es que los veré, los veré. Digo, yo no sé si tiene. Hoy no hace programa. Eso es. Él lo está dando por los fines de semana. Yo creo que los dominguitos. O se tiró a un bolito. No sé, por el mediodía. No sé. Pero, pero ya usted sabe. Ya usted sabe. Bueno, bueno. Pero ya, hablando en serio. Regresa dando candela. Señoras y señores. Mira, a través de unas publicaciones. Es que yo nada más me he dado cuenta. Nadie por ahí ha comentado nada. Ni esta boca es media. Digo, ni les conviene. Claro, esta es una realidad. Señores, yo solamente me he dado cuenta. Y aparente y alegadamente sé por dónde van a ir al aire. Ahora, lo que no sé es con quiénes va a volver. O sea, porque sabemos, ¿verdad? Que los elencos de dando candela, pues mira. Muchos pues están en lo sé todo. Y otros están en Telemundo. Pero ya evitamos a eso. Vamos primero a la reaparición de las páginas del programa. Comandado, ¿verdad? Ustedes saben que es Paulson, Aya Sánchez, ¿verdad? La productora de este... La exproductora de este espacio. Vamos a ver en pantalla lo que tenemos por ahí. Rapidito. Mira, lo primero. Ellos actualizaron su foto de perfil en este año, el 24 de noviembre. Luego dando candela con otro background atrás. Bien chévere. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a ver también donde la siguiente imagen. La gente de dando candela. Entiendas, Doña Soraya y sus asistentes. De su asistente, cambiaron también la foto de portada del programa. Señores, cabe recalcar que el programa no estaba activo en redes sociales desde el 2020. O sea, cuatro años inactivos. ¿Ok? Y por qué de momento resurge aquí como que quieren activar la cuenta. Vamos, vamos al otro, vamos al otro. Vamos al otro. Ajá, mira. Ahí dice, dando candela actualizó su foto de portada. Mira, ahí pone un background diferente. Porque el que tenía antes no era ese. Dice, dando candela. Mira lo que ponen ahora. Con la información número uno del mundo del espectáculo en Puerto Rico. Síguenos y ponen ahí Facebook, Instagram y YouTube. Ya mismito vamos a eso del YouTube. Eso se dice, arroba dando candela TV. Señores, misteriosamente, luego de cuatro años. Yo sé que esto no lo van a decir por ahí ahora. Digo, si lo dicen, pues tú sabes. No nos dan crédito tampoco. Pero, eh... Misteriosamente, cuatro años después, viene a funcionar. O sea, a... ¿Cómo se llama esto? Sí, sí. A funcionar de nuevo la página de dando candela. Y yo me pregunto el por qué. Casi cinco años después de su cancelación. Señores, miren. Esto, pues mucha gente, pues nadie se ha dado cuenta todavía. Son muy pocos. Y yo tengo mi, 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 mi cuestión. Tengo mi, mi, mi... Tengo mi texto. Mire, vamos a ver la otra de YouTube. Porque hasta YouTube actualizaron y todo. Foto de portada, todo, pero todo, pero todo. Y eso me hizo a mí prender una alerta. Vamos al otro. Vamos a ver en YouTube. En YouTube, ¿sabes? Dando candela. Síguenos dando candela TV. Entonces, pues, te hicieron una foto de portada y de perfil de YouTube. Tienen 10.000.9. Tienen más de cosas que nosotros. Casi 6.000, 7.000 más que nosotros. Mire, entonces dice, miren esto. Lean bien y escuchen bien. Estamos de vuelta con la información número uno del espectáculo en Puerto Rico. Señoras y señores. Y yo me pongo a pensar. Si están de vuelta, quiere decir que el programa vuelve. Porque, ¿por qué activar? Si van a estar por redes sociales tirando unos bolitos, como unos chismes por ahí, con fotos. Pues, está bien. Chévere. Pero quiere decir que vuelven a todo lo que haga. Como Dios manda. Por YouTube y todas esas cosas. Así que, a los programas no se duerman. ¿Ok? No se duerman. Lo que me causa, ¿verdad? Un poquito de intriga. ¿Quién sí? Si vuelven, ¿verdad? ¿Quién sería los conductores? Ya que Jessica Serrano está en Tele11. Ricardo Eladio está en Tele11. Fernan Vélez, Hernán Gorazzi está en Guapa Televisión. Saudo y Rivera también. Juliana Vargas también. Juan Pedro. Juan Figueroa está en mitad. Bueno, Juan Figueroa se fue a mitad de camino. Este, ¿quién más? Este, ¿quién? Ah, Omar Mato no está en televisión. No sé dónde está ese señor ahora mismo. Pero entre otros. Y señores, yo no sé cómo van a arrancar de esto. ¿Quién va a ser el presentador o quién no va a ser? Es una pregunta que yo imagino que todo el mundo está haciendo. Lo que sí yo sé de primera instancia, señores, que vuelven por YouTube. ¿Qué día? Mire, yo me atrevo a decir. Yo me atrevo a predecir. Yo me atrevería. Que mire, si no es a finales de enero. Va a ser a principios o a mediados de febrero. Oiganlo bien. Si no es a mediados o a último de enero. Va a ser a mediados de febrero. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Este, lo que me causa suspicacia e intriga y todo lo que ustedes quieran. Este es quién va a ser los presentadores o presentadoras en este programa. Porque sabemos que, pues, dando candela, aunque sea por YouTube. Yo no creo que doce todo deje que, 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 ¿verdad? Que esta gente se vayan para allá a hacer un programita en YouTube. Digo la verdad que no sé. ¿Verdad? No sé. Al momento, esto es lo que tenemos. Vamos a estar tratando de comunicarnos con doña, ¿verdad? Con doña Soraya Sánchez, productora, ¿verdad? Del programa. Queremos saber, digo, si doña Soraya nos puede escribir. O nos puede llamar en confianza, ¿verdad? Doña Soraya, ¿verdad? Si usted está disponible, denos una llamadita. Aquí, aquí, que chisme, ¿verdad? Nosotros, si usted está disponible. Mire, le hacemos una, una entrevista en los estudios, ¿verdad? Que ahora está. Este, de, de, de nosotros allá, allá, allá. Mire, este, queremos saber, queremos saber, este, qué, qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, señor, oye, hablando de otros temas raudos y veloces. Entonces, ustedes saben quién es Silvia Hernández. Oye, me Silvia Hernández. Estaba en una foto, subieron una foto, una, una, o llegaron una foto de ella. Este, con Eddie Di, Daddy Yankee, yo no sé qué lo quieren más. Una página, subió a la foto, a mí a la foto ahí. Mire, de izquierda, obviamente, la que está aquí, Silvia Hernández, actualmente, es Silvia Hernández. La que tiene la flechita es Silvia. Silvia está igualita, señores. Lo único, ¿verdad? Que en esa, en la foto, pues tiene el pelo castaño. Pero siempre, Silvia está, igual, digo, con todo el respeto, ¿verdad? Silvia Hernández, siempre está elegantísima. Mire, Eddie Di, este, no me acuerdo cómo se llama la muchacha. Gloria, Gloria era. Entonces, y Daddy Yankee. No me acuerdo muy bien el nombre de la muchacha. Si me lo pueden, si me lo pueden poner en pantalla, se los voy a agradecer, si el director. O sea, mire, pues Silvia Hernández, o mucha gente, no, pero, porque una página que se llama Don Dreamy, pues puso esta foto y, pues, y puso que será Silvia Hernández. Y yo me dijo, no, pero Silvia Hernández, pero ¿cómo va a ser? El estilo otro, y para aquí y para allá. La gente se concernaron. Señores, pero Silvia Hernández, pues, Raúl de Beló, pues tuvo que aclarar la situación, porque la gente estaba como nerviosa. Pues vamos a ver lo que puso Silvia Hernández en redes sociales. Lo que pone, ¿verdad? De, 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 de esta, de esta foto. Vamos, vamos, ah, míralo ahí. Miren, si soy yo, la página de Facebook de Don Dreamy, Don Dreamy, subió esto hace unos días. Es una foto detrás de cámaras de un shooting del 2004. De la revista V, de, ay, el diablo, de la revista V, eso hace, uf, yo me acuerdo de esa revista. Antes no había enredes, eso es así. La primera portada con, con artistas de perreo que resultó ser una de las más vendidas. En esos tiempos los medios no cubrían esos artistas. No encuentro la portada. Estaban Daddy Yankee, Eddie D, Gloria y este Silvia Hernández. Proyecto que trabajé con el Goat Math Foro. Señores, pero Silvia ahí, como siempre, una mujer elegantísima. Oye, si Silvia siempre es chévere ahí. Señoras y señores, aclarado el asunto, es Silvia Hernández, la de la foto, la de la revista. Eso no es Silvia, señores, es Silvia Hernández. Calma, pueblo, calma, ¿ok? Calma, pueblo, calma. Ese es Silvia Hernández. Bueno, oye, me voy a ir hablando de otro tema. Señor, ¿ah? ¿Está confirmado eso? Señora, sí, sí, sí. Señoras y señores, última hora. Última hora, señoras y señores. Miren, aparente y alegadamente. Esto, esto es acabadito de recibir. No, no lo teníamos en la cuestión aquí. Señores, aparente y alegadamente. Según nos informan. Miren. Sí, sí, está cuadrado ya. Señores, aparente y alegadamente. Dicen las malas lenguas que el programa Chismenolai va a salir del aire. Señores, esto ha acabado de recibir. Están tirando programas pregrabados aparente y alegadamente. Esto, me lo estuve falto, pero ¿qué está pasando? Señoras y señores, vuelvo y repito, aparente y alegadamente se dicen que se acabó y que Chismenolai con Javier Seriani y Elisa. Señores, están peleados, doña Elisa, con don Javier Seriani. Y demanda que, de verdad, que no sabemos. Aparente y alegadamente Chismenolai no saldrá al aire. Señores, el programa, pues, este, verdad, que llevan tres años. ¿Tres años que nos quedan? ¿Tres años al aire? O sea, ¿qué está pasando? Don Javier Seriani, déjeme una llamada. Si nos puede llamar aquí, aquí, que chisme. Si lo vamos a agradecer. Doña Elisa también, si nos puede llamar. Este, entiendo que el productor creo que es el esposo de Elisa, si más o menos no me recuerdo. Este, queremos saber qué es lo que está pasando. O sea, que hoy tiraron un programa y que pregrababa, un programa grabado y viejo, un programa viejo grabado. ¿Verdad? Sí, me hice la próxima un programa viejo y grabado. O sea, por las fiestas no pueden ser, porque si no hubieran puesto lo que sea, un comunicado. De verdad que yo no sé. Señores, pero, pero, ¿sí? Ajá. Señores, aparente. Búscame, búscame en el aire. Yo siempre hago esto. Búscate el Instagram de Javier Seriani y el de Elisa. Búscate por ahí a ver qué hay que han puesto en las historias. Busca rapidito, estamos en el aire, rapidito. ¿Qué me tienes por ahí? Sí. Señores, mire, me cuenta la producción aquí. Sí, sí, sí. Tíralo en el aire, no olvídate de ningún problema. Señores, me cuenta la producción que aparente y legalamente Javier Seriani está mandando a la gente para un canal de YouTube que es del privado. Y que ahí va a tirar los chismes muy pronto. ¿Qué me ha pasado con Elizabeth? Entonces, con Elizabeth Stein. Elisa, danos una llamadita entonces tú, porque imagínate. ¿Qué? Puedo poner el canal para ir a pito. Tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Puedo ponerlo para ir a pito, rapito. Sí, sí, sí. Señores, miren, miren, ese es el canal de Javier Seriani que están viendo y que la gente para allá, para su canal. Yo no sé de qué estamos suscritos. Pero, señores, miren, mañana venimos con esta información. Esto está caliente. Javier Seriani y doña Elizabeth Stein se separan. Se va el programa. Se va ella sola con otra persona. Dale el chisme y todo y otro. Porque la página sigue subiendo programas viejos editados. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está pasando. Señores, vengo, vengo mañana. Mañana vengo con toda esta información. Yo le voy a hacer mis investigaciones ahora mismito. Así que, Javier Seriani, vamos a llamar a Javier Seriani. Si nos contesta. Oye, Elisa también y todas estas cuestiones. Vamos a hacer nuestra tarea ahora rapidito. Este, vamos, porque imagínense, esto es algo muy importante. Eh, eh, señores, no, no, miren, ven acá al piso antes de irme. Ven acá al piso, ven acá al piso. Este, sí. Señores, miren, vengo, 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 vengo mañana a las 5.55 con todos los detalles abiertos y por haber. Así que, les voy a pedir un poquito de paciencia a lo que yo me pongo a investigar. Porque esto me ha tomado por sorpresa ahora mismito. Ahora mismo en el aire esto me ha tomado por sorpresa. Vengo ya mañana con toda la información abierta por ahí, señores. Cuídense mucho, bórtese bien. Nos vemos mañana miércoles a las 5.55 de la tarde aquí en Quique Chismes. A través de nuestro canal de YouTube. Mire, y por Facebook e Instagram. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y pórtese bien. Esto está caliente. Esto está caliente. Gracias por ver el video.